ahi estamos dando la AFP, yo estoy muerto Duster en este video, me ha dado miedo a Duster esta muy oscuro pero yo cagué, ahi esta el muelo, se puede ver con el brillo de la pantalla esta macho este video va para voces de Chile, pues bueno Lando AFP primera vez en la historia del gacho los primeros chilenos que juegan AFP el ya te hueon la una este juego culero no lo puede ganar es la verdad los menos 3 si